¡Suscríbete! Este es como un tipo de álbum para poner las cartas, ¿no? Como un binder ¿Y de ahí qué te llegó? ¿En esa cajita? Pues cartas Esto llegó primero, ¿verdad? Las cartas tardaron como que una semana para ir a Entonces vamos a ver qué es lo que le salió Trae 60 cartas Estoy emocionado Vamos a ver cuáles que te sale A ver si te sale Pikachu Ay, yo Ok Ay, yo Ay, yo Ok We're going to put some in the front Like in the Pokemon packs But it's not a Pokemon pack Oh Nice, ok Ok, starting off with this one ¿Cuál? ¿Encerca lo más? I don't know, it's a code, but It's a cool one Oh, this one Oh, this one A ver, enséñalo Ok Entonces esta fue la segunda Vamos a ver la otra, la primera La primera, ¿esta? So that's going to be there So that's going to be there That's a really nice card It's like a hippopotamus, right? There's like They say Hippodum They're saying that there's 10 rares in this thing I hope there's 10 rares in the X60 card And the X60 card is 50 cards It's going to be pulling it out So we're going to put it like this Ok Oh, it's actually pretty nice Ok Yeah I think that's rare I don't know ¿Esta? I think so I think birds are OG Ok, it looks like that Ok, ok So we got this one We got this one Ooh We got this one Que es esa? That's a nice one Esto que es como ¿Cuál? Oh, como de hielo Es un monstruo de hielo So this one I think Sableye Yo Yo What are those? I think this should be there Okay Okay We got this You see this? Okay We got that Yeah, me neither This is weird Oh, Eevee We got an Eevee Nice Okay I wasn't even expecting To take out an Eevee Wow Wow We got an Eevee Wow Vamos a ver cuáles tienen de los pokémonos viejos Este es viejo Esos fueron de las primeras Wow We got repeat So we You don't need a Okay, repeat Oh We got No enseñé la repetida Yo no es tres, dos Dos repetidas Ajá 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 So we got this one Uh A ver esto Esta no es repetida Es como un entrenador Ajá Ajá Es un entrenador en el frente Ajá Es como una viejita, ¿no? Ajá Ajá In a freaking day That doesn't have a VMAX Ajá Okay, so we have this Pero pues estabas querías que te querías gastar tu dinero Esa está bonita We got this one Oh, ese es viejo también Ese Oh, what the Este es viejo Este fueron de los primeros Que salieron Ese Y este Okay, this one's weird Estos dos Estos dos Estos dos fueron de los Primeras que yo me acuerdo Que los reconozco Cuando empezó a salir Pokémon Okay, we got this one That's Chubby ¿Cuál? I hope we actually get a V Nothing A ver, dale, rápido A ver Okay, we got this one I'm going to watch the video Esa era bonita Oh, we got a Snorax Oh, we got a Snorax Este es viejo también Ponos aquí los que son Este es azul Uh-huh Oh ¿Qué es ese? Wait, what? Actually, I think this is A good word It's not V But it's Oh my God Oh my God No way No way Nothing Okay, that's a nice one You got this one? Uh-huh Oh, wait, wait That's old I think it's new No, este es nuevo Okay Oh, okay Oh, repeat, repeat Oh, no Is this No, no way Look at the damage Look at the damage Oh Oh My God A ver It's 340 damage Energy We got an energy 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 Yeah Energy 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 You need energies Every pack comes with energy Okay We're almost gonna be done Okay Like in a fusion Hey, yo We never saw this one in there That one was hiding A ver Oh, yo That's a really nice one 60 damage Okay That's Old I wish we got like a V or V Max I'm gonna keep buying more Pokemon We got this one We got trainer We got trainer How could this be a trainer if it's not Uh 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 Yanma Yanma Uh Buzz E Z Z Buzz Z Okay We got repeat We got repeat Si We got this one We got this one We're almost done Oh, eso es vieja Oh, wow, 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 wow Oh 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 We're done We're done Completely dead Yeah, bueno, salieron cuatro de las viejas Y lo demás es nuevo y salieron I can't believe Repetidas But look at this A ver No hay otra ahí Holy Crab Oh Esta creo que es vieja también Y esta también Las dos Wow, just look at all these curds Wow I have more energies Chicos Hasta la proxima No se olviden de suscribirse y denle like Bye 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 ض